Gracias a la feria internacional del libro Gracias a todos ustedes por venir Somos los Rebel Cats, acuérdense de la mercancía Al ratito enjambre Que levante la mano Que levante la mano A quien de ustedes, sus papás no los dejan hacerse tatuajes Que levante la mano Aquel o aquella Que les molesta a sus papás como se visten Pues esta canción va dedicada para todos ustedes Con esto les pedimos Somos los Rebel Cats, gracias Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Me bailan ¡Gracias! 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 ¡Cencio dice! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Uno! ¡Uno! ¡Mandas! ¡Eles Chucho Torbenza! ¡Hasta la hora! Y en la guitarra, símbolo sexual del lugar del cárcel de 1946, y contando, que se digan ¡Aplausos! Ahora sí ¡1, 2, 3, 4! ¡Gracias! 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 Vamos a bailar, vamos a rocar rolar, yo sé que te va a gustar, vamos a rocar rolar. Vamos a bailar, vamos a rocar rolar, 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 vamos Gracias, buenas tardes Los esperamos el 15 de febrero en el lunario del Auditorio Nacional para presentar nuestro nuevo disco